Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 8 de mayo de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Me perdonan, pero tengo que decir que este es un país increíble. Y estos son unos medios de comunicación increíbles. Entonces, se descubren atentados contra la vida del más seguro presidente de la República y contra el mejor presidente que Colombia ha tenido en 200 años y aquí no pasa nada. Simplemente el ministro dice que le van a reforzar la seguridad a Uribe, le mandarán cuatro policías más y sobre Iván Duque, pues que también, que va a tener medidas de seguridad y no pasa nada. ¿No pasa nada en el país? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece lo que se está tramando? ¿Cómo le parece lo que quieren hacer estos de las FARC? Porque esto es de las FARC y esto viene desde Cuba y desde Venezuela. ¿Por qué no averiguan cuál es la implicación que tienen personajes de las embajadas de Venezuela y de Cuba, de los servicios secretos de Cuba, en el intento de asesinato de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez? Esto es de una gravedad extraordinaria. Cualquier país del mundo estaría conmovido, conmovido e indignado y puesto de pie para defenderse. Y aquí no pasa nada. Riberita, el ministro ese, que es ministro del interior, uno no sabía a qué hora lo hiciera un ministro, sale y dice, no, 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 es que yo le dije que se entendiera con el jefe de inteligencia para que le pongan cuatro policías más y listos. Ahí no pasó nada. No hay crisis diplomática con Cuba y Venezuela. No hay protesta del presidente Santos. No hay protesta de los medios de comunicación. Nada, nada. Y no quieren sino asesinar a un expresidente y al futuro presidente de Colombia. Me perdonan, este es el país más raro, más extraño en el que uno se haya imaginado vivir. Debiera estar el país indignado, puesto de pie para protestar contra semejante cosa. A que no prosperaron los atentados. No los mataron. Entonces, como están vivos, no le demos a esto importancia. Los iban a matar. O está en desarrollo un proceso para matarlos. Otro 9 de abril. ¿Qué ruptura produce eso en la sociedad colombiana? ¿Cómo se va a manejar el problema si es que ese problema llega a plantearse? No, este país no piensa en nada y no discute nada y no analiza nada porque los medios de comunicación están pensando en su pauta publicitaria y en los compromisos que tienen con el gobierno. Por favor. La acusación contra Prieto. La Fiscalía General de la Nación dice las pruebas que tiene contra Prieto. Estos son pruebas innumerables. Y aquí hay de todo. Y cuando aparece Market Medios es que ayer nomás, la semana pasada, veíamos cómo, o decíamos cómo, le lanzábamos la primicia de que quien se ganó la publicidad de la registraduría del Estado Civil se quedó con ella en Bogotá y contrató en las ciudades del país la publicidad con Market Medios. Es decir, que sigue la danza. Este, pero por favor, por favor. Y claro, ¿por qué se callan la boquita? ¿Por qué hablan poco de lo que pasó con Prieto? Porque es que Prieto no es Prieto. Prieto es Juan Manuel Santos. Esto es ver revivido el proceso 8000. Ganando, ganando la presidencia o tratando de ganarla con dinero sucios. En este caso, no es el dinero de las mafias, es el dinero de los colombianos. Cepeda y Leiva piden a Santrich que coma. Están muy preocupados y van allá a decirle coma, coma, por favor. A usted lo necesitamos, pero lo necesitamos aquí. Sí, entonces surgen todos los obstáculos para que se cumpla un tratado de extradición con los Estados Unidos. Es que Santrich ya debiera estar en cama, sin cama, con huelga de hambre o sin ella. Debiera estar en los Estados Unidos. Que esto no es de averiguar si era culpable o no era culpable, sino que lo pide una corte de los Estados Unidos. De acuerdo a un tratado de extradición vigente, Colombia cumple y lo manda para allá. Ah, no, no, no. Que la JEP intervenga y que las pruebas y que hay que probar que es culpable. Nunca. A un extraditable no se le demuestra la culpabilidad. Se demuestra que lo pide un juez del exterior dentro de un tratado de extradición y que se cumplen los requisitos que la ley exige para la extradición y la extradición se hace. Y la culpabilidad la mirarán allá. Porque el Estado ofendido es el que pide la extradición. Bueno, le hicieron una pregunta en RCN, en un esfuerzo periodístico importante que están haciendo Claudia Grisati y José Manuel Acevedo, a los candidatos a la presidencia, que van a hacer con el déficit acumulado de la salud que va en nueve, oigan bien, nueve billones de pesos. Aquí se estima que una reforma tributaria produce cuatro. Son dos reformas tributarias. Nueve billones de pesos es el hueco de la salud. ¿Cómo lo tapan? No, no, no. Aquí no pasa nada. Y entonces hacemos. Y entonces vamos a ser muy juiciosos. Y entonces la austeridad. Son nueve billones. Solo en la salud, queridos amigos. Porque a este país se lo robaron. Íntegro, se lo robaron. El niño milagro, Trenton McKinley, que iba a ser desconectado, ya lo iban a dejar morir, y sus padres estaban pensando a quién le donarían sus órganos, volvió a la vida. Y volvió plenamente a la vida y se recuperó porque Dios quiso. Porque Dios quiso. El dueño de la vida es Dios, y Él de pronto manda mensajitos para recordarlo. Pero es que nos parece que lo olvidamos. Estamos en las manos de Dios. A nosotros nos sacó de una camioneta en la que hemos debido morir. Nos sacó por su generosidad infinita, por su amor, por su bondad. Dejó morir a nuestros amigos del alma, a Rosenberg y a Ricardo. Pero es en la mano de Dios. Y Él sabe más que nosotros. El fraude de Volkswagen. El presidente de Volkswagen no será deportado de Alemania a los Estados Unidos. Y el tema es en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hicieron las mediciones de las emisiones de Volkswagen, y Volkswagen estaba mintiendo en todo. Y las emisiones dañinas eran inmensamente superiores a lo que ellos decían que técnicamente eran. Hoy, señores, a las dos de la tarde, Donald Trump manifestará cuál es su decisión sobre el tratado antinuclear con Irán. Las bolsas están miedosas, están temerosas. El precio del petróleo ha venido subiendo. Y hoy, a las dos de la tarde, sabremos si los Estados Unidos, es decir, Donald Trump, quien lo representa, se mantiene dentro del tratado con Irán, o dice definitivamente que rompe el tratado con Irán. ¿Qué va a suceder? Hoy es un día de inmensa expectativa. Dos de la tarde. El desierto avanza sobre el mundo. Lo que se está produciendo en el África en un proceso de desertificación será, el desierto se está comiendo al África por, entre otras, y es lo fundamental, la deforestación. La deforestación. El desierto gana una cantidad de tierra igual a media Gran Bretaña al año. Eso es lo que está pasando allá. No nos damos cuenta. No nos importa. ¿Obra de quién? Recuerden, África fue víctima, primero, de una colonización inmessericorte, torpe, equivocada, de países europeos, que no tuvieron de ninguna manera lo que hizo España en esta América y el derecho indiano, que es gloria de España para siempre. No, allá llegaron al saqueo de todas. Había que ver lo que era el saqueo en países africanos por parte de Francia, por ejemplo. Tremendo, tremendo. Ahí está el resultado. El desierto se come al África. Ahora están haciendo esfuerzos científicos para que el desierto pueda producir comida. El volcán Kilauea sigue en erupción. Van 33 casas arrasadas y 2.000 personas que han sido evacuadas. ¿Se posesionó Putin para su cuarto período presidencial? Los rusos tienen un remanente staliniano en su corazón. A ellos no les gusta el cambio. En democracias avanzadas, como en los Estados Unidos, por una norma consuetudinaria, pues no es norma escrita que Roosevelt pudo ser elegido tres veces. Pero lo que está no escrito, pero sí vigente en los Estados Unidos, es que un presidente puede serlo en dos oportunidades y no más. En Rusia, Putin se posesionó para un cuarto período. Mike Pence pide excluir a Venezuela de la OEA. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y pide que lo excluyan también de los sistemas financieros. Juegos de guerra entre las Filipinas de Duterte y los Estados Unidos son los mayores juegos de la historia. Y Duterte no es un personaje sencillo, para ser francos. Nuevas protestas contra Ortega en Nicaragua dejan cuatro heridos. Lo que decíamos, en estos días, ¿qué va a pasar con el Tribunal de Arbitramento con la sentencia a favor de Conoco Phillips y en contra de PDVSA? Pues, señores, Conoco Phillips ya dijo que cobrará los dos mil millones de dólares del Tribunal de Arbitramento con los bienes de PDVSA en el Caribe. Lo que sigue es ir por Sidco allá en los Estados Unidos. Ya no le queda a Venezuela una almohada sobre la cual reclinar la cabeza. Bombardeos aéreos de Arabia Saudí sobre alrededores del Palacio Presidencial en Yemes causaron seis muertos. Renunció al fiscal general de Nueva York. Él estaba en una campaña muy fuerte para defender los derechos de las mujeres en contra de los abusos, de los ataques, de las violaciones a que son sometidas de manera infame en esta supuesta civilización de nuestro tiempo. Pues resulta que se levantaron las mujeres que habían sido víctimas del fiscal, y contaron la historia, y el fiscal tuvo que renunciar a su cargo. El señor Eric Schneiderman. Desaparición de cuatro hombres en el Naya, aquí en Colombia. Que sigue al secuestro, también por parte de las FARC, de un líder comunitario, a quien llevaba la Defensoría del Pueblo para protegerlo. Pues llegaron las FARC, mandaron pa'l demonio a los de la Defensoría del Pueblo, y se llevaron a este hombre, seguramente para asesinarlo. La paz de santos con las FARC. Hay un pacto en marcha por el precio del arroz. Y uno dice, magnífico, que le paguen a los agricultores lo que el arroz vale, lo que vale sembrarlo. El problema es que eso golpea el bolsillo de la gente en uno de los productos esenciales de la canasta familiar, el arroz. De manera que, ¿qué pasa si se pone el precio muy alto, y si es más alto que el del mercado internacional? ¿Nos llenamos de contrabando? ¿Quién para el contrabando? En fin, ya veremos cómo se desarrolla esta noticia en un país que no tiene política agraria, en un país donde el agricultor tiene que soportar tantas cargas inicuas que pesan sobre su cabeza. Ya veremos qué sucede. Y hoy en la historia, 8 de mayo, un momento culminante de la Convención de Río Negro que dio lugar a los Estados Unidos de Colombia, que cubre la historia entre 1863 y 1886, el momento de la regeneración de Rafael Núñez. La Constitución de Río Negro ha dejado de existir, diría Rafael Núñez desde su balcón. ¿Qué fue la Constitución de Río Negro? ¿Qué pasó ese 8 de mayo? ¿Cuáles fueron los resultados de ese intento por controlar a Mosquera, pero también esa explosión de todas las libertades y de todos los federalismos imaginables que están contenidos en la Constitución de Río Negro? Ya lo veremos hoy en la historia de esto y de mucho más. Hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, sintonizar nuestra señal en Colombia o cualquier parte del mundo a través de sus dispositivos móviles, en su tablet, en su smartphone, o en su computadora a través de Wundradio y de TuneIn Radio. Ahí tienen ustedes audio de alta calidad. También pueden escucharnos a través de nuestra señal en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. Y en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como Arroba Hora de la Verdad y en Facebook como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y si se perdió algún capítulo de La Hora de la Verdad el día de hoy, puede escucharlo nuevamente a través de YouTube. En nuestra plataforma estamos toda la tarde con nuestros contenidos de la mañana. Ahí lo puede hacer usted. Saludemos la mañana, Monserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, pues hablemos qué les parece del ELN. Porque ante el rechazo de Ecuador de seguir adelante con los diálogos con el ELN en territorio ecuatoriano, ¿recuerdan? Pues se trasladaron las negociaciones a Cuba, la preciosa isla que sufre una larga e interminable dictadura y que ha sido y es la madriguera de los terroristas de todo el mundo. Pues bien, allí están los terroristas del ELN, en el llamado quinto ciclo de la Mesa de Diálogos para la Paz, en donde con una mano van a tomar mojitos deliciosos y con la otra pues seguirán secuestrando, extorsionando, asesinando y bueno, y continuarán con el narcotráfico en Colombia, ¿no? Los invitados a la mesa son Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Tellez y otros negociadores del ELN, quienes se trasladaron desde Venezuela. Oiga, qué casualidad, ¿no? Que sea desde Venezuela. Estarán en el complejo El Laguito, el mismo lugar donde se alojaron los narcoterroristas de las FARC y seguirán con la discusión de la implementación del nuevo cese al fuego bilateral. Mientras tanto, el ELN fortalece su estructura en Colombia, aumentan los ataques, con números en la mano, lo decimos, son los protagonistas de una guerra feroz por el control de la coca, por el narcotráfico y la minería ilegal también, ¿eh? Ellos están manejando ese negocio, en donde matan y acaban con todo lo que se interpone en su camino. Pregunto, ¿será que la nueva sede calma a estos asesinos o le darán más oxígeno, como pasó con las FARC? ¿Ustedes qué creen? Pues lo mismo que pasó con las FARC, Montserrat, exactamente lo mismo. El ELN, usted lo dijo, con una mano, negociando con Santos el porvenir de Colombia y pidiendo curules y pidiendo que el porvenir de Colombia se ajuste a lo que ellos sienten, que debe ser la democracia colombiana, hágame el favor, y con la otra mano, volando oleoductos, secuestrando gente y enriqueciéndose con la coca. Ellos decían que no le jalaban a la coca, que están dedicados a la coca de manera febril, los del ELN, de manera pues que empieza el nuevo espectáculo circense de la paz en Colombia. ¿Y por qué Cuba, Montserrat? Porque nadie más los quiso recibir. Estaban en el Ecuador y el Ecuador los echó. Y Santos dijo, no, tengo tantas ofertas de tantos países que no sé para dónde mandarlos. ¡Cuba! ¡Cuba! La única alternativa que tiene es que este Santos es un mentiroso enfermizo. Eso se llama ser mitómano. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Lo es. Bueno, pero la gente, la gente sí no se cree esos cuentos, se ríen, ¿no? Bueno, 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 entonces en Cuba, para volver a repetir la misma cosa, ahora que va a quedar desocupado, Humberto de la calle, lo pueden mandar allá a Cuba para que siga... Más desocupado de lo que está. Más desocupado de lo que está, pues pobrecito. Claro que me recuerda un oyente, me recuerda a Gonzalo, y tiene toda la razón. Me dice Gonzalo Gea, si firma este oyente, dice, Montse, no se olvide que estarán con la plata de los colombianos. Este tema también es grave. No van con el dinero de... Con el producto de sus extorsiones y de sus negocios ilegales. Van con el dinero de los colombianos que tienen que trabajar tan duro para sobrevivir, ¿no? Porque esa es la realidad en estos momentos en el país. ¿Y cuánto nos costaron los diálogos con las FARC en La Habana? Nunca quisieron decir, nunca revelaron la cifra. Algún día la descubriremos. Para que se pasmen ustedes lo que era mantener esa cuadrilla de asesinos allá en Cuba, en el hotel más costoso de América. Sí, señor. Y el más fino. Hágame el favor. Hágame el favor. Una partida de bandidos transportados por la Cruz Roja, ¿no? Sí. Que se convirtió en el Uber de los asesinos colombianos. Sí, desde Venezuela, desde la frontera, sí. Ah, a eso quedó limitada la Cruz Roja Internacional de Colombia. En eso quedó. Bueno, en fin. Pobre Monsieur Dino. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 8 de mayo del año 18. Faltan 89 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de América Latina. como lo dice el doctor Londoño. Ayer, lunes 7 de mayo de 2018, la Fiscalía reveló gran parte de las pruebas que tiene en su poder para investigar a José Roberto Prieto por cinco delitos. tráfico de influencias a particulares. Dos, interés indebido en celebración de contratos. Tres, enriquecimiento ilícito de particulares. Cuatro, falsedad en documento privado y quinto, como no hay quinto malo, falso testimonio. El ente investigador sostuvo que el exgerente de la campaña Santos Presidente pretendió modificar la versión de los directivos de Odebrecht para salir favorecido en estas investigaciones. El ente investigador obtuvo interceptaciones en donde se evidencia la intención de Roberto Prieto de conocer manipular y tratar de llegar a los testigos de este caso. En concreto, de los ex directivos Luis Antonio Bueno, Junior, Luis Antonio Mameri y Luis Eduardo Darrocha Soares y del expresidente de Odebrecht en Colombia, el Euberto Martorelli. Uno de los audios revela un diálogo entre Prieto y José Zambrano, una de las personas más cercanas a Roberto Prieto, a Roberto Prieto, al exgerente, quienes hablan sobre lo que publicó la revista Semana. Escuchemos. Yo le tengo una prepajo para esas dolencias ya. Dígame, porque todo lo que usted me dijo salió, ¿le dio Semana? No, no, no. ¿Quién salió? Pero maricale, a Martorelli no. Lo que usted me dijo ya lo dijera, Martorelli. Pero sí, reventó a Oscar Iván. ¿Sí? Sí, todo lo que usted me dijo enero salió. Lo que usted, lo que Martorelli dijo mío, salió todo súper bien. Ya la reventada Semana Digital. Nada, que ahí me salió perfectamente. Yo tengo mañana así hasta las 9 y media. Sí, pero eso, pero eso ya salió bien. ¿Sabes qué? Los afiches, Marín. Y le tengo un prepago y me gusta que le quita todos los dolores. ¿Qué cosa? Pero todo lo que usted me encantó salió. Ya salió bien Semana. Semana dice Martorelli y dice que no quiere tratar bien, que está todo el tema. De Mar, no sé, perdón, William, no sé si valga la pena seguir con este diálogo entre rufianes con lenguaje de rufianes hablando de cómo iban a manejar a Martorelli y el señor Dio de Breche, es decir, cómo iban a obstruir la justicia colombiana y a engañarla valiéndose de un vehículo pues muy interesante que es el de la revista Semana. bueno. Bueno, pero queda... ¿Cualquier parecido con el proceso 8000? Bueno, en el proceso 8000 Samper se hizo elegir con la plata de los narcos. Prieto se hizo elegir con la plata de... o hizo el... perdón, hizo elegir a Santos con la plata de Odebrecht y también con la plata de los colombianos, que desde luego también terminaban destinados a Market Medios. Esto, esto es muy... los oyentes que nos perdonen esto que dicen estos sujetos no es que nosotros sentamos... vayamos a sentir satisfacción sino para que nuestros oyentes a quienes respetamos se den cuenta de la clase B usted sabe... de sujetos, de rufianes, es que... es un lenguaje pues de alcantarilla. Y eso... y eso... que son los amigos de Santos para que hablemos claro. Y eso que seleccionamos la grabación que se puede sacar al aire. La más decente. La más decente de todas ellas. Sí, señor. Ah, bueno. Esto es pues con madrazo limpio y con las palabrotas más terribles y... pero esto que es, por Dios, un representante de Colombia en el PID que fue Roberto Pío. El íntimo amigo de Juanpa, del Sátrapa. Ah, pero claro, pues tal para cual. Ah, bueno. Tal para cual. Ahí está. Pero ahí ya nos acordamos hasta el Banco del Estado. Las afinidades electivas. Este parece ser el sujeto que le amargó la vida a Luis Prieto Campo en el Banco del Estado. Ah. Ahora, ahora amigo de Roberto Prieto. ¿Esto qué es? Esto es una suciedad. Esto es una porquería. Bienvenido, bienvenida a la parábola del elefante número dos. Así se hizo elegir Juan Manuel Santos. Así, con este estilo. Este es el estilo y dicen, dicen, que el estilo es el hombre. ¿No? Entonces, muy bien, muy bien. Sáquelo por ahí. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, se pensaba que ya estaba en marcha, pero ahora el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que la política de este gobierno hacia los indocumentados será de cero tolerancia. E hizo este anuncio en la frontera, cerca al puesto fronterizo que separa a Tijuana de los Estados Unidos. Allí, Sessions dijo que de ahora en adelante todos los indocumentados que sean detenidos tratando de entrar ilegalmente a Estados Unidos serán enjuiciados, llevados a una corte federal. El primer intento de entrar aquí sin papeles podría costarles seis meses de prisión. Pero eso no es lo que más indignados tiene a los activistas y a los defensores de los inmigrantes, sino que dijo que a los padres que vengan cruzando la frontera con sus hijos van a ser tratados como si fueran traficantes de niños y mientras son enjuiciados van a ser separados de sus niños, sus niños puestos en manos del Estado en calidad de refugiados de los Estados Unidos. Defensores de los inmigrantes están asegurando que esto equivale a tortura, a torturar a los padres de familia y a los niños mientras la administración Trump lo que está diciendo es que si no les gusta no vengan sin papeles y con niños. Y esto ocurre cuando ya el gobierno Trump estaba siendo acusado de tortura, de ser despiadado hacia los inmigrantes. Y es que ya se dio a conocer que los hondureños también serán parte de unos 57 mil hondureños que tenían estatus de protección temporal también van a ser expulsados de este país. Había ciudadanos de distintos países como de Haití, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y también de Nepal, Sudán y Liberia que estaban bajo este estatus de protección temporal y es que el gobierno les había dado un alivio de la deportación, llevaban ya décadas viviendo en Estados Unidos con papeles, habían tenido sus hijos, sus nietos, han comprado casas, tienen carros, trabajos buenos y ahora el gobierno les anuncia que consideran que la situación en sus países que les llevó, que llevó a Estados Unidos a darles ese alivio han cambiado, que ya Honduras no sufre el embate del huracán Mitch que en El Salvador por ejemplo ya no sigue siendo afectado de la misma manera del terremoto y situación y otro también el terremoto para los haitianos y que ya pueden volver a sus países sabemos que esos países ahora están más violentos que nunca y estas personas que tienen sus familias acá pues tienen ahora un plazo para irse de los Estados Unidos o ser considerados un indocumentado más pues están diciendo que van a dar una batalla legal van a tratar como sea de buscar algún amparo migratorio y otros dicen que simplemente se irán a las sombras pero que de este país no se van otra noticia también ayer el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence asistió y dijo ante una reunión de la OEA que quiere que los países del hemisferio occidental suspendan a Venezuela de esa organización asegura que para defender la democracia y la libertad pedimos a los miembros de la OEA suspender a Venezuela de la organización de los Estados Americanos él es el primer vicepresidente estadounidense que pronuncia un discurso en la organización desde 1994 el último en hacer algo así fue el vicepresidente Al Gore y finalmente hoy en Washington una gran expectativa para las dos de la tarde esperamos un anuncio muy importante no solamente aquí en Estados Unidos pero los aliados de este país también es que el presidente dijo que a esa hora anunciará su decisión sobre el acuerdo de Irán ¿de qué estábamos hablando? es su decisión sobre si va a mantener a Estados Unidos en el llamado acuerdo de Irán una medida que podría determinar el destino del pacto del 2015 que congeló el programa nuclear de Teherán sabemos que países aliados le han pedido a Estados Unidos en todos los tonos y en distintos idiomas que por favor se quede en ese acuerdo y este anuncio va a coronar más de un año de deliberaciones y de negociaciones en las que el presidente como les decía se ha enfrentado a algunos de sus asesores más cercanos y también a estos países aliados y es que el 12 de mayo la semana que viene ya se vence perdón el 12 de mayo es el sábado ya se vence el plazo que el mismo Trump había impuesto en torno a la posibilidad de referendar ese acuerdo nuclear es lo que tengo por el momento ahora regreso al estudio papi que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos muy buenos días dos de la tarde la declaración de Trump sobre Irán esa será es la noticia del día en cuanto a expectativa y será la noticia del día cuando Trump fije la posición de los Estados Unidos frente al tratado que supuestamente conduce o contiene el tratado mismo las condiciones para que Irán deje de ser potencia nuclear vamos a ver qué pasa Demar Corto doctor Fernando compañeros de la hora de la verdad oyentes del programa muy buenos días el sábado 5 de mayo el expresidente Andrés Pastrana dio a conocer una publicación desde su cuenta en Twitter que decía abro comillas inteligencia colombiana identifica al agente cubano del G2 como Efraín Ruz Farfán quien trabaja junto al coronel Marco Tulio Álvarez del Sevin y otro funcionario de la embajada de Venezuela en Colombia para atentar contra Álvaro Uribe Vélez cierro comillas este mensaje prendió las alarmas en el país porque contrario a lo que había dicho el ministro de la defensa Luis Carlos Villegas si existen planes terroristas en contra del candidato Iván Duque y ahora del expresidente Álvaro Uribe Vélez convertido en blanco de criminales que como dice el mensaje serían parte oígase bien del G2 cubano y del Sevin venezolano ante este grave hecho que indica dos cosas que la tal paz no existe en Colombia y que el gobierno ha pretendido tapar el asunto o restar la importancia para que no se cause el efecto que debe causar un hecho como este donde los criminales socios y amigos del proceso con los terroristas de las FARC pretenden acabar con la vida del líder de la oposición en Colombia esto dijo el presidente Uribe bueno estoy agradecido con el gobierno nacional con los organismos del estado por su preocupación por la protección que vienen dándonos y agradecido también con el expresidente Pastrana que conoció otra información y ha estado bastante preocupado y hombre hay que confiar en Dios en las fuerzas armadas y en los organismos de protección de Colombia mientras el presidente Uribe expresaba como ustedes lo escucharon el ministro del interior Guillermo Rivera decidió salir a restarle importancia al asunto y advirtió que es un error del expresidente Andrés Pastrana pretender convertir esta situación en una controversia política afirmación que no solo eso señor ministro es el hecho que se confirma como cierto y por lo mismo se le reforzó la seguridad al presidente Uribe luego flaco favor hace el expresidente Pastrana generando un debate político de un asunto que ocurrió hace dos semanas que el gobierno apenas lo conoció se lo transmitió al expresidente Álvaro Uribe que se tomaron las medidas de protección se reforzaron los esquemas de protección entonces los malos son el presidente Pastrana que da a conocer esta gravedad de la situación de la seguridad del presidente Uribe y el presidente Uribe por entregar declaraciones sobre el asunto pero lo que no se entiende doctor Fernando es que existiendo amenazas al parecer de personajes que están en Bogotá y que pertenecen a los gobiernos de Cuba y Venezuela no haya una reacción proporcional en contra de ese plan criminal por parte del gobierno de Juan Manuel Santos cualquier parecido con lo que le dijeron a usted es pura coincidencia primero primero la advertencia y después la bomba y perdónenme lo que voy a decir pero lo digo con plena advertencia de mis palabras solamente a un imbécil se le ocurre que la tentativa de asesinato contra un expresidente de la república y jefe de la oposición no sea un asunto político eso no se le ocurre sino a un imbécil a un tarao mental como van a convertir en asunto político el atentado para asesinar a Álvaro Uribe Vélez ese no es un asunto político no es un asunto doméstico señor Rivera es un asunto parroquial eso no vale la pena eso conmovería al universo apenas un imbécil no es capaz de entenderlo y me perdonan la expresión queridos amigos pero es que mi indignación no tiene límites y lo de Iván Duque que también es otro asunto doméstico también es para callarlo como ven lo que va a pasar y lo que va a hacer el pueblo indignado este 27 de mayo porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista como ven todo eso como ven toda esa avalancha de opinión que va a resolver el problema entonces asesinar a Uribe y asesinar a Iván Duque y no es un asunto político lo dice pues el el genio de las ideas políticas el ministro Rivera que vergüenza para Colombia tener un ministro de esa condición hubiera podido decir cualquier cosa menos que como se va a convertir a quien le estaba haciendo el mandado a quien le estaba haciendo el mandado y quien lo está haciendo y quien lo está haciendo Cuba y Venezuela asociado con quien en Colombia quienes son los socios de los cubanos y los venezolanos que quieren matar a Álvaro Uribe Vélez y a Iván Duque y a usted no le avisaron también que está también y luego y luego para lavarse las manos o qué no me crean tan para decir que fue la extrema derecha lo que dijeron Naranjo y Santos el mismo día a mí me quiso y el 12 de mayo nos encontramos para recordarlo muy bien bueno entonces vamos con Vanessa Araujo doctor Fernando y queridos oyentes muy buenos días Falcón habría acordado con Maduro resultados de farsa electoral en Venezuela desde que el ex chavista y líder del partido avanzada progresista Henry Falcón lanzó su candidatura diferentes personalidades han hablado del papel que juega este hombre en el plan de Maduro para consolidarse en el poder este fin de semana Héctor Eschamiz profesor de estudios latinoamericanos en la universidad de Georgetown y columnista en el diario español El País ha publicado una columna en la que habla de fuentes particulares y da datos de reuniones para consolidar al chavismo en el poder levantando a Falcón como el líder de la oposición lo que el autor señala en ese artículo es algo que ya se ha planteado anteriormente por diferentes personalidades venezolanas aunque sin reseñar fuentes personas y reuniones por ejemplo el profesor de la universidad católica Andrés Bello José Valentín González ha planteado la tesis de la operación Falcón que sería un intento del chavismo para usar al político de avanzada progresista como su salvación el chamis habla específicamente de 7 millones de votos para Maduro y 5 millones para Falcón lo que llama la fórmula del fraude inteligente 60% contra 40% de votos pero hay más el chamis hablando de fuentes y reuniones precisas parece que confirma lo que muchos creemos que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero está del lado de Maduro con dicho resultado 60 contra 40% Falcón será el líder de una oposición a la medida del régimen tanto que se habla de ofrecerle la vicepresidencia la idea ya estaba dando vueltas hacía tiempo pero fue Zapatero eximio diseñador de contubernios quien aparentemente le dio las puntadas finales un gran gobierno de reconciliación y unidad nacional se lee en la columna del profesor el artículo ha generado una serie de reacciones que aún no para varios dirigentes de la muda asumieron la información como cierta y ya empezaron a denunciar a Henry Falcón a través de sus redes sociales si todo esto resulta como dice el profesor Echamiz el gobierno lograría una vez más lo que hace ya varios años viene consiguiendo con éxito alargar su horizonte temporal en el poder ganar tiempo desmovilizar reprimir con presos políticos y con rehenes silenciados y mientras todo esto ocurre ayer se conoció que la inflación anual en Venezuela es de 13.779% y que solo en abril fue del 80% los venezolanos intentan sobrevivir con la mayor inflación del mundo y con un salario mínimo que aunque Maduro ya ha aumentado tres veces en lo que va del año solo alcanza para dos perros calientes y un refresco esa es la situación de Venezuela y ahora Falcón pues es el amigo de Maduro que aparece como su opositor entonces se van a repartir el papel de gobernante y opositor para acabar de acabar con Venezuela entonces el Papa Francisco también hizo las veces de Falcón apaciguar el tema para que la vida siga robando siga rodando mientras los venezolanos se mueren de hambre y los niños venezolanos sufren de retardo mental por cuenta de la desnutrición Tata Castro muy buenos días a todos el tema deportivo de hoy tiene que ver con tenis comenzó ayer el Master 1000 de Madrid otro de los torneos importantes antes de llegar a la gran cita de polvo de ladrillo el Roland Garros que comienza el próximo 27 de mayo en París el serbio Novak Djokovic que no ha tenido una buena temporada logró una importante victoria ayer frente al japonés Kenny Shikori esta es su primera victoria frente a un top 20 desde el pasado mes de junio Djokovic ganó 7-5-6-4 y ahora espera el ganador del ruso Daniel Medvedev y el británico Kyle Edmund el rey de la tierra batida y número uno del mundo Rafael Nadal ya tiene rival se enfrentará al francés Gaël Monfils también está presente el argentino Juan Martín del Potro quien debutará hoy frente al bosnio Damir Zumbur hasta el momento el único de los considerados grandes que ya fue eliminado es el checo Tomás Berdic fue eliminado por el francés Richard Gasquet Berdic este año ha estado de capa caída doctor Londoño también presente los colombianos Cavalli Farah en la rama de dobles masculino quienes todavía no conocen a sus rivales ellos fueron eliminados en el pasado torneo de Barcelona en semifinal por el lado las damas Sharapoa ya lleva dos partidos ganados y están octavos de final donde se medirá la francesa Cristina Miladerovic vamos a ver si a la española Garbine Mugurusa que fue nacida en Venezuela le va bien en su tierra porque hasta ahora no ha aprendido motores y sigue siendo la número tres del mundo tenis doctor Londoño de muy buen nivel esta semana en la capital española muchas gracias Tata y en un minuto estaremos con el profesor Eduardo Mackenzie el negocio de la embajada de Colombia en Alemania lo que llaman los franceses un un negocio sucio un negocio puerco la cancillería que dice el presidente Santos que dice la prensa colombiana que dice tiene que ser desde París un hombre como el profesor Eduardo Mackenzie que nos ponga a la vista semejante negocio sucio en un minuto que semejante que semejante